Con su original belleza y hermosos paisajes que resaltan las maravillas naturales de la Nicaragua única y original, este martes el Parque Nacional Volcán Masaya recibió la visita de la Confederación del Cuerpo de Bomberos del Itmo Centroamericano Cesevica y Bomberos Unificados Sin Fronteras de España, que actualmente se encuentran en el país para participar de las actividades del 40 aniversario de fundación del Ministerio de Gobernación. Hoy nos sentimos contentos, nos sentimos maravillados, nos sentimos con alegoría de como parte de nuestra Nicaragua bendita, celebrar este 40 aniversario contento y que más, por qué no hacerlo, con nuestros hermanos del Itmo Centroamericano que nos visitan hoy y parte del agradecimiento de mostrarles nuestra cultura, nuestra maravillosa tierra del lago y volcán como Nicaragua. Las excelentes condiciones de este majestuoso escenario, que acompañado de los paisajes forman parte de los atractivos turísticos de la tierra de lagos y volcanes, continúa atrayendo la visita de turistas nacionales y extranjeros. Nuestro gobierno ha venido impulsando esta hermandad, esta solidaridad con los pueblos hermanos que nos visitan y por ende pues que nos hacen anfitriones a nosotros en este caso. Hoy, 29 de octubre, nuestra institución conformada al Ministerio de Gobernación como Sistema Penitenciario, Migración, Bomberio y Bomberio Unificado, han venido desarrollando antemano diferentes actividades. Muy contentos de estar nuevamente en Nicaragua, un lugar que indudablemente no solamente nos han tratado muy bien, sino que vamos a observar muchas de las maravillas que tienen. Una oportunidad para compartir con bomberos de toda la región centroamericana, generar nuevos proyectos, indudablemente fortalecernos y sobre todo pues muy agradecidos. Los asombrosos paisajes naturales que ofrece nuestra Nicaragua, acompañado de su topografía, flora y fauna y este destino turístico, garantizan a los visitantes una experiencia única y original. Con imágenes de Jairo Estrada, Multinoticias, Kenneth Barquero.